Este jueves, alrededor de 500 migrantes realizaron un bloqueo en el Puente Nuevo Internacional que conecta a Matamoros con la ciudad texana de Brownsville. Los protestantes se quedaron en ese lugar con cobijas y sus pocas pertenencias. Los migrantes buscan de esta manera, presionar al gobierno de Estados Unidos, a fin de que se resuelva lo antes posible su trámite del asilo humanitario. Incluso, comentan que ahora les están dando hasta una tercera cita para resolver su estatus migratorio, por lo que llevan ya varios meses en México sin obtener una respuesta. Por su parte, el director de comunicación social del gobierno municipal de Matamoros, Miguel Gara y Ávila, reveló que fueron las autoridades migratorias de Estados Unidos, quienes impidieron que los migrantes cruzarán la línea divisoria. Hasta la mañana de este jueves, el Puente Nuevo permaneció cerrado en ambos sentidos de México a Estados Unidos. La activista Gladys Cañas de la asociación ayudándoles a triunfar intentó convencer a los migrantes para retirarse del cruce fronterizo, diciéndoles que afectaban a trabajadores y estudiantes que diariamente usan el puente, pero no tuvo éxito, éxito.